Bueno, señoras y señores, nos encontramos ya, parece mentira, en el capítulo 7 de este diccionario gamer. Hoy os voy a hablar de una palabra que os mencioné al final del anterior vídeo, como siempre suelo hacer, que concretamente se denomina try hard o try hardear, si lo españolizamos, ¿no? Si utilizamos el anglicismo mal aplicado. Esta palabra, como dije en aquel vídeo, fue recomendación de un compi del canal, para que sepáis que sí que os escucho y que estoy ahí respondiendo siempre a los comentarios, concretamente en el primer capítulo donde te hablaba de que es un noob, como yo, hablando de estas cosas, ¿no? Pues nada, ahí te lo dejo por si quieres hacerte el recorrido completo y encontrar todas las sinergias y conexiones entre los vídeos. Sin más dilación, dentro intro. Cuando hablamos de try hard, esta palabra hace mención, hace referencia, hace alusión a aquella persona que es muy perfeccionista. Es una persona, un try harder, podría definirse como aquella persona que es tan tan perfeccionista que programa absolutamente todas las estrategias, por ejemplo, en un juego cooperativo multijugador. Véase, yo que sé, una batalla de grupos en LOL o, por ejemplo, una batalla por equipos en Call of Duty o jugar por escuadrones en Fortnite. Esta persona siempre tiene una estrategia, por ejemplo, en Fortnite, aunque sabéis que yo prácticamente no juego a Fortnite. Vamos a caer en el lado izquierdo del mapa con el paracaídas. Tú te vas hacia la derecha, yo hacia la izquierda, el otro se queda en el centro. Con una francotiradora, porque en ese tejado de esa casa se cae un baúl que tiene esto. Esperamos a que lleguen los demás grupos y nos los cargamos haciendo el campero. ¿Y qué pasa? Por lo que pasa que este try harder programa y dedica mucho tiempo a ese tipo de estrategias. ¿Y al final qué es lo que ocurre? Pues que se acaba frustrando. Esta persona suele ser tan perfeccionista que en cuanto algo se desajusta de sus planes que tan bien concebido él cree que tiene, pues al final acaba cabreado. Y suele ser una traba y a su vez tiene una tara, aunque no sea lo mismo, porque empeora la sensación del grupo. Esta persona se centra únicamente en ganar y no disfruta de lo que es el recorrido del juego. Por tanto, normalmente jugar con este tipo de personas, para aquellos que buscan únicamente divertirse, suele ser bastante costoso, dificultoso y no proporciona ningún tipo de satisfacción. Sí que es verdad que cuando gana está alegre de tener a alguien que se programa tan bien y que suele ser además una persona muy buena en ese título, pero cuando lo matan al final la frustración recorre e inunda al resto del equipo y esto redunda en una serie de malas sensaciones que de verdad no os recomiendo a ninguno si habéis tenido la mala suerte, o no tan mala, de compartir experiencias con una persona que sea un tryhard. Así que señoras y señores, en el próximo capítulo vamos a comenzar a definir, para dar una decalionada arena, algunos de los géneros videojuegiles más conocidos, pero a su vez peor definidos a lo largo de la historia. Así que concretamente nos vemos en el próximo capítulo para conocer qué quiere decir Beat and Up. Nos vemos muy muy pronto y suscríbete por aquí, que no se te olvide, carajo, que te estoy dejando ahí el botoncito como en todos los vídeos y también por aquí te dejo la lista de reproducción, donde puedes ver absolutamente todos los capítulos de este diccionario gamer que estamos poniendo de tanto cariño este verano. Por ahí arriba, por último, por si quieres, un pedazo de vídeo, que vamos, no tengo absolutamente ninguna duda de que te va a encantar, porque está definido para ti, Jugadab. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!